qué tal mis amigos cómo se encuentran bienvenidos aquí a su canal aquí estamos nuevamente con ustedes para compartirles un vídeo nuevo una compra nueva como ya saben compras de auto de subasta compras en día compras en copar y pues nada mi gente gracias al final del vídeo si te gusta ya sabes deja tu like suscríbete si no estás inscrito el día de hoy les voy a mostrar una compra que realizamos para un cliente nuevo un cliente de zacatecas se animó lo compramos y se lo mandamos exactamente el día de hoy que estoy subiendo el vídeo el día de hoy le llegó el vehículo en sus manos y la verdad que gracias gracias por la confianza sin hacerles el vídeo tan largo pues vayan a ver el vehículo y ahorita regreso con ustedes no se vayan bien mi gente ya estamos aquí en la computadora para mostrarles el vehículo este bonito jetta modelo 2017 este vehículo lo compramos en vaina estaba en compra rápida el cliente no puso esperar a la subasta hizo sus números sacó sus cuentas y dios a usted al precio que está ahorita me conviene y se compró y lo compramos este vehículo ya con impuestos incluidos salió en 5 mil 494 aquí pueden ver 5 mil cuatrocientos noventa y cuatro en la sucursal de north hollywood en california título salvage 48 mil millas trae muy poco millaje la verdad vendedora aseguradora como siempre nos fijamos que cumple con esas características que sea choque aseguradora que el título venga bien y este y que es como que lo más importante no aquí el daño desea que era la parte derecha aquí a simple vista podemos ver que la puerta el espejo retrovisor pues para parecer quebrado roto ya viendo las demás imágenes pues exteriores solamente es el lado interior aquí podemos ver una bolsa de aire reventada de la cortina y acá podemos ver la otra bolsa de la otra cortina reventada también trae el vidrio que el vidrio roto como podemos ver 48 mil millas asiento en piel pues su versión más equipada 1.4 turbo ahí pueden ver motorcito 1.4 y todo bien aparentemente nada más esto y lo de las bolsas de aire y por sacar usted compró les digo no se apostó porque fue en compra rápida tenía precio fijo se compró y ahorita les muestro cómo fue que llegó acompáñenme y que tal amigos ya venimos aquí arriba del jetita ya nada más quedó limpiecito lo único que detecta ahí es que le falta batería al control de la llave pero aquí venimos en él llevamos rumbo a los traslados quedó como nuevo se le repararon sus bolsas de aire se le cambiaron este cliente quería no quería disfrazar que él quería reemplazar bolsa de aire se le pusieron las dos cortinas se le cambió el asiento del copiloto para que quedara al 100 todas sus bolsas otra vez activas en caso de un siniestro pues va a estar bien protegido por aquí vamos jetita con 48 mil millas este se va a ir para Zacatecas cliente nuevo cliente nuevo de aquí de las redes sociales gracias por la confianza y pues aquí vamos ya para allá mis amigos el carrito se siente bien corre bien todo le funciona así es que pues se va se va a llevar un muy buen carrito y mi gente pues ahorita ahorita regreso con ustedes que tal mi gente ya estamos aquí llegando al otro lado vean nada más el carrito como quedó nacional por decreto esta jetita vean nada más aquí el golpe se le cambió la puerta se le puso el vidrio ya nada más tuvo un golpe aquí en la parte de abajo vamos a hacer un 360 para que lo vean rápido agarramos la puerta del mismo color siempre que el cliente me encarga cambiar puertas cajuelas cofres entonces procuramos agarrarlo del mismo color para que no batalle vean nada más como quedó pues ahora sí que prácticamente no parece nada que haya tenido golpe el interior se le cambió el asiento se le cambiaron las cortinas se le pues ahora sí que está el 100 vean nada más vean nada más vean nada más por este lado y vean nada más ahí está mis amigos un jetita más ahí está el golpe que tiene ahí jalarle un poquito al poste pero la puerta prácticamente quedó bien ahora sí parece otro vamos a tomar una foto aquí y ahí está mis amigos se va jetita 2017 nacional por decreto hasta zacatecas entonces vamos a subir al camión porque ya nos están esperando qué tal mis amigos como pudieron ver pues ahí estuvo el video del día de hoy este bonito jetta que se fue hasta zacatecas para el buen cliente román su primer vehículo aquí conmigo la verdad que gracias por la confianza y aquí estamos a la orden ya saben si tú también quieres comprar un vehículo de subasta necesitas un broker aquí su servidor les apoya con todo tenemos suficientes compras en todo el tiempo que tenemos por aquí dedicándonos a esto más de 10 años de experiencia y en subasta ya tenemos como unos 6-7 años comprando vehículos de subasta así es que no dudes en contactarte y pues nada mi gente si te gustó el video deja tu like suscríbete si no estás suscrito y pues aquí estamos mi gente a la orden y pendientes para el próximo video se me cuidan que estén bien y hasta la próxima